¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo y sigo esperando a que estalle la revolución Y quiero oír el grito de mi generación dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo Puedo llorar, un giro, un golpe de emoción una revolución donde las armas son tu amor Dame un camino hacia la salvación y seguiré tus pasos sin pensarlo Dirán que estás perdiendo la razón pero prefiero estar loco a ser su esclavo No tengo miedo y sigo esperando a que estalle la revolución Quiero oír el grito de mi generación dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo Y a dar un giro, un golpe de emoción Una revolución donde las armas son tu amor Oír el grito de mi generación prefiero despertarme a vivir sin sueños Un giro, un giro, un golpe de emoción Una revolución donde las armas son tu amor la revolución donde las armas son tu amor Una revolución donde las armas son tu amor